Muy buenos días, soy Sari Carmen Rivera y quiero dejarles saber que a lo mejor usted en casa pudiera estar sufriendo de cáncer del riñón y no lo sabe. Para hablarnos precisamente sobre este tema me acompaña la enfermera diplomada Lilian González de Moffitt Cancer Center. Muy buenos días, Lilian. Buenos días. ¿Qué personas en la comunidad pudieran estar en riesgo del cáncer de riñón? Por lo general los riesgos son fumadores de cigarrillos, personas obesas, personas que tienen la presión elevada y no muy bien controlada y también es historia genética. ¿Qué sucede en cuestión de los síntomas? ¿Qué cosas pudieran estar viendo la gente en su casa que puede ser una señal de que tenga cáncer del riñón? Los síntomas cuando ya el cáncer está avanzado es una triología donde uno ve sangre en la orina, tiene dolor en el flanco izquierdo o derecho o uno se siente un bulto en el abdomen. Por lo general el cáncer al riñón es encontrado incidentalmente porque estamos viendo otro dolor en la espalda o en el abdomen. Así que bien importante visitar a su médico si tiene alguno de estos síntomas, pero les quiero decir que también hay noticias alentadoras de parte de Moffitt Cancer Center. ¿Cuáles son algunos de los tratamientos? Tratamientos por lo general incluye cirugía que sería remover la parte del riñón que está afectada por el cáncer. ¿Y que las personas pueden vivir con un solo riñón? Y pueden vivir solo con un riñón. Y me estaba platicando también de que el cuerpo humano puede pues ya como que reaccionar inmediatamente luego de la cirugía, ¿no? Luego de la cirugía se da cuenta y el riñón izquierdo, por ejemplo, va a trabajar por dos riñones. ¡Wow! Así que ya lo sabe, si usted tiene alguno de estos síntomas, no dude en consultar con su médico. Específicamente para conocer más acerca del cáncer en el riñón, visite noticiasya.com en la parte que dice Pregúntele al médico. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!